Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes Julio César Monserrat. Buenas tardes. Gusto saludarle. Carla, justo estábamos hablando con el alcalde Tamayo de Cernaga que está muy preocupado porque su curva, por los mismos datos del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Su curva va subiendo, de 11 pasó a 16 infectados, ¿no es cierto? Su densidad más o menos parecía a la del bosque, entonces no entiende por qué su comuna no está en cuarentena total. ¿Qué le podríamos decir a él con respecto a él? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo conozco al alcalde Tamayo, trabajamos muy bien cuando era intendenta de la región metropolitana y por supuesto que él está preocupado, como todos los alcaldes de todas sus comunas, por su gente y eso lo entendemos como gobierno muy bien. Lo primero, Julio César Monserrat, es explicar que nuestras cuarentenas son estratégicas, son dinámicas y lo que van buscando efectivamente es prender y apagar comunas, partes de comunas, regiones, ciudades dependiendo de dónde se vayan generando algunos cambios epidemiológicos. Y en ese sentido, nosotros en este minuto estamos en la semana 15 epidemiológica y vamos evaluando todos los martes cuál es la situación de las cuarentenas si algunas comunas entran o salen bajo ciertos criterios. Esos criterios tienen que ver con la cantidad de contagiados por población de la comuna tienen que ver con cuánto aumentan los contagiados y no solamente con la tasa acumulada que es la tasa donde se van sumando todos los casos que van apareciendo en las comunas sino que cómo han ido apareciendo nuevos casos que es la tasa de incidencia de casos activos. También lo que vemos es si estos casos están distribuidos de qué manera si concentrados o dispersos y por eso hacemos la tasa también por kilómetro cuadrado. Y a todo esto se le suman obviamente las variables sociosanitarias que tienen que ver con vulnerabilidad social, tienen que ver con si hay una población mayor de adultos mayores, tiene que ver si hay mucha población flotante, etc. Todo eso uno lo analiza para poder tomar una decisión. Y en el caso particular de la región metropolitana y del caso del alcalde Tamayo que yo entiendo, insisto, entendemos la preocupación de todos los alcaldes. Pero en el caso por ejemplo de Cerro Navia, nosotros en la tasa de incidencia acumulada en la región metropolitana tenemos un promedio de 46.8 de tasa de incidencia acumulada. Es decir, para que se entiendan los casos que se van sumando. La comuna de Cerro Navia tiene una tasa de incidencia acumulada bajo el promedio de la región. La región es 46, la comuna de Cerro Navia es 40. En el caso de la tasa de incidencia de casos activos, que es la que probablemente más importa porque estamos viendo cómo van aumentando los casos de las tasas de las comunas, no siendo el único argumento, y eso lo quiero dejar muy claro, en el caso de Cerro Navia nosotros tenemos una tasa de incidencia activa del 18.3. El promedio de la región metropolitana está cerca de 20. Si nosotros nos comparamos efectivamente con el bosque, que es la preocupación del alcalde Tamayo, la tasa acumulada, la que va sumándose de todos los casos, en el caso del bosque es 48, y en la tasa de incidencia de activos de la comuna del bosque es 27.3 versus el 18.3 del alcalde Tamayo. En ese sentido yo sé que los números parecen muy fríos, pero detrás hay un análisis muy relevante al respecto de cómo se comportan todas y cada una de las comunas. Y ministra, ¿por qué no mejorar la comunicación? Porque finalmente lo que dice el alcalde Tamayo es que él tiene cortada en este minuto la comunicación con la autoridad sanitaria. ¿En qué medida sí estos ripios, estos problemas que han habido durante todas estas semanas entre los alcaldes y la autoridad sanitaria se mejoraban? Quizás podría entender el alcalde Tamayo mejor los criterios, porque él también maneja otras cifras, otras variables. En ese sentido, quizás el gobierno tiene que hacerse una autocrítica al respecto, ¿o no? Mire, Monserrat, yo creo que todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar la comunicación con los alcaldes, con los gremios, con todos los actores que finalmente quieren contribuir, tenemos que hacerlo. Yo soy una convencida de que si hemos tenido dificultades de comunicación, si algunos alcaldes no entienden por qué tomamos las decisiones, tendremos que volver a hacer un esfuerzo de explicar cuáles son los criterios, quizás volver a sentarnos. La idea de la Comisión Social COVID que comanda el ministro Blumel tiene ese objetivo, ahí están sentados los presidentes de las asociaciones de municipios. Si es necesario hacer un mayor esfuerzo a través de los intendentes, a través de los seremis de salud de las regiones, tenemos que hacerlo. Pero aquí detrás, y yo quiero decirle con mucho convencimiento, yo soy médico, me he dedicado toda mi vida a la salud pública dentro del Parlamento cuando trabajé también en la Comisión de Salud. Quiero decirle que aquí hay un análisis profundo respecto de cuáles son las situaciones de cada una de las comunas con variables para decidir incluso cortar ciertas partes de la comuna. Quizás sería más simple decir, mire, todo San Bernardo va a entrar a cuarentena cuando en realidad es un pedacito de San Bernardo donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo sanitario más fuerte. ¿Por qué? Porque no es una razón que sea política, sino que es una razón que es sanitaria. Y en ese contexto transmitirle al alcalde de Serronavia, al alcalde de La Florida, a la alcaldesa de Maipú que lo vi preocupada en diferentes medios de comunicación que cuando sea necesario decretar esa cuarentena lo vamos a hacer. Y si necesitamos explicar de mejor manera, yo feliz, yo mientras fui intendenta tuve una muy buena relación con el alcalde, hemos conversado por WhatsApp, no tengo ningún problema en explicarle cuáles son los criterios una y otra vez para transmitirle a la ciudadanía que estamos tomando las decisiones realmente necesarias para enfrentar el coronavirus. Le agradecemos, ministra, esta conversación con nosotros. Le enviamos un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Gracias a mí, muchas gracias. Bueno, son las 12.42 minutos para enfrentar el invierno. Sí, bueno, seguimos en contacto con el alcalde de Serronavia, Mauro Tamayo, quien él a falta, dice, de medidas como cuarentena, que es lo que pide. Nos cuentan cómo se está preparando su comuna respecto a la situación, esta atención domiciliaria que está preparando alcalde y algunas otras cosas que quiere contarnos. Adelante. Sí, muchas gracias. Mira, lo que está a mi espalda de acá, vamos a ir mostrando, tiene que ver con una iniciativa gestionera, somos la primera comuna que con recursos municipales lo estamos implementando. Ustedes pueden ver, acá hay un montón de elementos. Uno de los más importantes es esta hoja de papel, porque ahí la familia va controlando los signos vitales a través de un saturómetro. Esto mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, una máquina para tomar la presión o una para tomar la glicemia. En cada hogar que lo requiera, vamos a instalar un tubo de oxígeno, de respaldo, de sangre, se corta la luz bien seguido en él, no es una especie que nos dé mucha seguridad, para poder equiparnos con este concentrador de oxígeno y también un tubo pequeño para poder desplazarse dentro del domicilio al baño. Un catre clínico y todas las medidas de protección personal para la familia para que puedan cuidar a pacientes que hoy día lo requieran. Esto está articulado con el Hospital Félix Bulnes y el Hospital San Juan de Dios. Ojo, esto nosotros nos entramos a competir. Esto es una coordinación para que un paciente que puede estar 10 o 15 días en el hospital por disminuir las horas camas y de esa forma liberarlos para que ellos se preocupen de tratar a los pacientes críticos de mayor complejidad y nosotros se nos cargo de aquellos pacientes con menor complejidad. El Félix Bulnes, que se va a inaugurar prontamente y ya entrar en marcha, tiene 65 camas para 11 comunas de todo el sector poniente. Nosotros, solo para esta ordenaria, vamos a disponer de 50 camas con este equipamiento, con enfermeras, médicos, con TENS, con kinesiólogos para estar monitoreando. Pero se requiere un elemento claro, que haya una familia que dé soporte y nos ayude a esta tarea. Alcalde, pero ¿quién califica para que vaya esta hospitalización en casa? Para que usted le lleve todos estos elementos. ¿Quiénes son los que califican y dónde tienen que... que es el que designa que la cama va a un hogar y no a otro? Esto está a través de protocolos establecidos. Ojo, y estamos con un protocolo específico para pacientes COVID. Estos protocolos están coordinados con tanto el Hospital Félix Bulnes como el San Juan de Dios. La idea es que ellos sean los que nos deriven a los pacientes y de esa manera, si hay un caso, por ejemplo, de un paciente que pueda complicarse, puede tener la contraderivación a la red asistencial. Esto es un apoyo del sistema hospitalario. Esto habitualmente se ve solo en los hospitales, en los ámbitos clínicos. Nosotros lo hemos llevado al ámbito local, al ámbito comunal para descomprimir y evitar el colapso de la red asistencial que nosotros calculamos en dos a tres semanas. Eso le voy a preguntar, en la situación de Sierra Navia, ¿hay en este momento, según su conocimiento, pacientes críticos que están internados o no? Sí, nosotros de los 57 pacientes que tenemos con coronavirus, tenemos ocho pacientes hospitalizados en cuidados críticos y evidentemente van teniendo distintas evoluciones. Ya hemos tenido una vecina que lamentablemente falleció. Entonces, es algo que nos preocupa. Bueno, quiero hacer un alcance con lo que señaló la intendenta, o sea, la verdad, la ministra ex-intendente. Primero, yo con Carla Rubilar tengo la mayor valoración, es una persona que permanentemente está en contacto, contesta los mensajes. Yo creo que, sin duda, hoy día sería una mejor intendenta o incluso una mejor ministra de Salud. Porque necesitamos gente que dialogue, gente que entienda la posición que estamos nosotros, de desesperanza, de una preocupación tremenda por la ausencia, por, finalmente, la falta de transparencia en la información. Ella mencionó un conjunto de criterios. El ministro anunció otros criterios. La subsecretaria anuncia otros criterios. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y los publican? Así todos nos enteramos de cuáles son los criterios. Porque si no, aparece cada día un nuevo criterio y finalmente nunca logramos inculizar a cuarentena. Alcalde, que es que nosotros estamos en contacto con la doctora Gisela Castiglioni. Ella es directora del Hospital Barros Luco, que está con nosotros. Doctora, ¿cómo está usted? Ahí nos escucha, doctora. Sí, te digo que acá estamos ocupadas y trabajando en equipo. Bueno, directora, cuéntenos de los insumos. Es un tema que tratamos en la mañana con Brisa Calves. ¿Por qué no nos cuenta su punto de vista? Sí, quería contar, además de que nosotros como Hospital Barros Luco nos venimos preparando el primero de marzo con la reconversión de camas, con un policlínico especial donde se hace la evaluación de los pacientes que van a entrar al CDT y además con un centro respiratorio en que la mayoría es para los funcionarios y una urgencia en que tenemos un... y en